El árbol El árbol que verdece a cada primavera No es más feliz que yo, de nuevo verde y flor Las amarillas hojas cayeron Y en mi tronco vuelven los novios trémulos a entrelazar sus cifras Y hay corazones fijos por flechas traspasados Vivos en esa muerte Cuando digo te amo Mi voz repite el viento Y en mi alta copa juega con tu nombre y un pájaro Hijo de abril y marzo